La familia, los extrañé mucho Ay Dios, que locura Solo me pasa a mi Se me descompuso mi celular No podía entrar a mi Instagram Ahorita estoy desde el celular de la lindura mayor Voy a estar compartiendo celular con ella Un poco en lo que Pues veo si el mío tiene arreglo Y en lo que Si no tiene arreglo, pues voy a tener que comprar otro celular Pero bueno, la pasamos muy bien, de verdad Y no me arrepiento, fue un gran día ayer Aparte fue nuestro aniversario Y no recuerdo en serio La última vez en la que duré tanto sin abrir mi Instagram O sea, de verdad Esta vez duré más de 24 horas y me estaba volviendo loco Ay, pero bueno La buena noticia De todo esto Es que subí un video al fin a mi canal de YouTube Este Y pues nada, vayan a verlo No les pude avisar antes, lo subí hace muchas horas Pero igual les dejo la miniatura A continuación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video